de marzo de 2015. ¿Por qué de marzo a marzo? Porque un día 4 de marzo del 2011 fue cuando se aperturó la oficina regional Centro Sur. Entonces, como siempre nos han apoyado, son ustedes los que consideramos nuestros principales aliados, incluso a nivel internacional se considera a la prensa como defensores de los derechos humanos, ya que dan a conocer lo que está pasando en esta materia y sobre todo siempre están al pendiente de lo que realizamos nosotros. Entonces, pues muchas gracias por su asistencia y no sé si empezamos con el licenciado Arbendariz para que él también les exprese unas palabras y si quieren hacer alguna pregunta, con todo gusto.